Buenas noches, bienvenidos al segmento deportivo de T13 Noticias. Vamos a iniciar hablando del deporte nacional. Sin lugar a dudas que aparte de la final del torneo apertura que inicia mañana en Morales y Zaval, el tema de hoy es los Juegos Centroamericanos y el Caribe Quetzaltenango 2018. Vamos a revivir estas declaraciones o estas imágenes que se dieron en octubre del año pasado en Islas Caimán y en donde Quetzaltenango recibía la sede de estos Juegos Centroamericanos y el Caribe y luego compartiremos la actualidad de esta información. Comendarle a este pleno que sí, que efectivamente Guatemala sea oficialmente la sede de los Juegos del 2018 en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, eso era lo que decía Héctor Cardona, el presidente de Odecave. Hoy resulta que la falta de presupuesto, financiamiento y demás porque se necesitaban más de 2 mil millones de quetzales hizo que Guatemala declinara el pasado viernes para organizar estos Juegos. Así que la Odecave ha anunciado que pone de plazo el 31 de marzo del próximo año para que las ciudades presenten su candidatura y en mayo se elegirá a la nueva sede de los Juegos Centroamericanos y el Caribe del año 2018. Estas son imágenes de la final del torneo anterior que se revivirá a partir de mañana en el Estadio del Monte de Morales y Zaval. Comunicaciones, que obtuvo su título número 26 en el Estadio de Cementos Progreso, ha viajado a Morales y Zaval, donde mañana a partir de la 1 de la tarde se enfrentará al equipo de Heredia en el Juego de Ida. Fue programado a partir de la 1 y que podrá seguir a través de Canal 13. Los Cremas también han anunciado que jueves y viernes pondrán a la venta los boletos para el Juego de Vuelta del Sábado a las 18 horas. Con precios de 250, 175 y 50. Ayer presentábamos el nuevo jugador de Xelajú Mario Camposeco, se trata del guardameta José Mendoza. Estas son imágenes de hoy porque Xelajú Mario Camposeco volvió a los entrenamientos ya con la incorporación de sus refuerzos. Este es Pedro Samayoa, exjugador de Municipal Malacateco y Mitlán. Ahí está José Mendoza, el hondureño, y también Cristian Flores, el otro hondureño. Ya se unieron a las prácticas del equipo Super Chivo, que reanudó los entrenamientos hoy. Me he comprometido a hacer mi trabajo, a trabajar mucho, a esforzarme, a dar todo lo de mí, a luchar por la camisola, a darle el amor que la camisola se merece y agradecido con la directiva que me da esta oportunidad. Gracias, gracias por esa calurosa bienvenida. Muy contento de estar en este gran equipo, muy comprometido con este gran reto que tenemos y esperemos salir adelante. Mañana la preventa de los boletos para el juego de comunicaciones seré y del próximo sábado será en el Agencias del Banco Patrocinador del Club Comunicaciones. Y para cerrar la información del deporte nacional, bueno, en estos momentos se disputa el juego de ida de la final de la primera división en el estadio Julio Armando Cobar está ganando petapa 3 a 0 al Sacachispas de Chiquimula. El juego de vuelta será en las victorias en Chiquimula el próximo sábado también. Gracias.